Amigos, amigas, les informamos que por favor nunca vuelvan a votar por el PRI y el PAN. Es tiempo de desaparecer al PRI y al PAN y todos con el plan C. Morena sigue con la transformación y quedará Claudia como presidenta. Si tú estás conmigo, vota por Claudia. No me defraudes. Vota por Claudia. Confío en ti. Así suena un anuncio realizado con la Inteligencia Artificial. Hoy en día, están utilizando esta herramienta para llevar a cabo grandes tareas que benefician y otras que perjudican. La Inteligencia Artificial es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. A través de las redes sociales, están aumentando este tipo de anuncios, mensajes, imágenes y videos que se hacen en la computadora a través de la Inteligencia Artificial. Este nuevo sistema es muy innovador y lo están aplicando en varios campos de la vida cotidiana, al grado que está presente en la política y para llevar a cabo grandes fraudes. Ante esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado al pueblo de México para que tenga mucho cuidado con este tipo de anuncios que se ven en las redes sociales. Durante la conferencia de prensa, el presidente López Obrador retomó el tema de la Inteligencia Artificial, tras verse involucrado en un video falso en el que invita a los ciudadanos a comprar acciones de petróleos mexicanos. El presidente expresó que ya no se debe tener tanta confianza en los medios de comunicación y las redes sociales, porque los tiempos han cambiado y la gente debe aprender a discernir la información que se les presenta. A través de las redes sociales está circulando un video en el que se anuncia que los ciudadanos ya pueden invertir en petróleo por medio de Pemex y recibir dividendos con una inversión mínima. Se les promete un aumento de ingresos por más de 50.000 pesos al mes, además de que mencionan que el dinero llegará directamente a las cuentas bancarias. Al inicio del video se puede observar al presidente López Obrador invitando a los ciudadanos a invertir en la petrolera Pemex. Sin embargo, la imagen y el audio no coinciden, por lo que incluso su aparición es tan solo por unos momentos, por lo que se puede notar el uso de la Inteligencia Artificial para la creación de su voz. Con este tipo de videos están tratando de engañar al pueblo de México y caer en estos fraudes. Ante esto, el presidente de México alertó que tengan mucho cuidado, ya que los opositores están haciendo todo lo posible para engañar al pueblo mexicano. Falso. Se han identificado en internet y redes sociales, videos, páginas, anuncios y enlaces que contienen información falsa o invitan a realizar supuestas inversiones de dinero a nombre de Pemex. Falso. 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 cibernético relacionados con Pemex en vigilante arroba Pemex punto com. La inteligencia artificial de cómo pueden inventar una imagen, un audio de una persona casi perfecto y estábamos revisando este asunto y como un 70 por ciento de los mexicanos no alcanza a comprender que se trata de algo artificial, apócrifo, falso. El 70 por ciento de los mexicanos al día de hoy y hacia el futuro esto va a seguir creciendo y evolucionando y perfeccionándose, entonces tenemos que informar bastante para evitar fraudes para que no se le engañe a la gente y que todos estemos muy informados, atentos, que nos volvamos como ya lo somos en otras materias, ya el pueblo de México es experto en manejo político, que me da mucho orgullo, ya no hay prácticamente analfabetismo político, se ha avanzado mucho en eso, pues también que nos volvamos expertos en todo esto que está surgiendo con la innovación tecnológica y sobre todo que actuemos de manera precavida. Antes creíamos todo lo de los medios, un conductor de noticias que los habían muy buenos, habían muy buenos conductores de noticias, eran instituciones en las regiones, en los pueblos, en los estados. Ya lo dijo el licenciado. En el caso de mi estado había un abogado, una persona muy buena, que tenía un programa de radio que se llamaba telereportaje. Cuando no había muchas comunicaciones, no había caminos, entonces la radio jugaba un rol muy importante. Un servicio social que sigue el enfermo en el hospital Juan Gran, pero que ya va mejorando. y esto se decía en el programa de radio, o que manden el caballo porque ya va de regreso, tal persona que esté en el cayuco de este lado para cruzar, porque ya vamos para allá. Y muchas cosas, las inundaciones, todos los problemas que se presentaban, y también información política y de todo tipo. Hasta Chico 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 Tiene una canción dedicada a él. Este... Dice así, más o menos, ya lo dijo el licenciado. en telereportaje. Y pues todo el mundo le creía, además de que era una gente seria, responsable, pero iba uno caminando por la calle en Villahermosa, y iba uno escuchando el programa, porque en todas las casas tenían prendido el radio a esa hora. Y esto en distintos pueblos, ciertos programas de radio, ciertos periódicos, que fueron además después echándose a perder y hasta abusaron, pero ¿cómo le creían al norte, en Montevén, cualidades de Yucatán, en Mérida? El imparcial, en Sonora, había uno también con mucha credibilidad en la laguna, no recuerdo ahora el nombre, pero pues todo eso ya ha ido cambiando, ya no hay así que tenerle tanta confianza a los medios, hay que ya aprender a leer el periódico, aprender a escuchar la radio. aprender a ver la televisión, porque ya hay mucha desinformación, mucha manipulación que no había antes, o había, pero no tanta. Y ahora las redes sociales. Entonces, voy a poner un ejemplo de lo que se tiene que cuidar. ya lo he venido planteando, mejor dicho, en la oficina Pemex, ha venido aclarando, pero les voy a poner algo, ¿no?, en donde usan mi imagen y mi voz, están llamando a que compren acciones de Pemex. Es, este, pues una estafa. Pero miren, repite, de 50 mil pesos, si no ves resultados en la primera semana, Pemex, te devolverá tu dinero. La empresa refinadora de petróleo, Pemex, ha abierto la oportunidad de invertir en petróleo para todos los mexicanos interesados. Ahora los ciudadanos mexicanos pueden invertir en petróleo y recibir dividendos sobre una base de responsabilidad total. Con una inversión mínima, sus ingresos pueden ser de más de 50 mil pesos al mes. Los pagos llegan instantáneamente a su cuenta bancaria, envíe su solicitud y construya su futuro financiero hoy mismo. Invierte en Pemex, invierte en el futuro. Regresa. Sí, por eso, pero la idea es donde están las redes. Pero este es un ejemplo. Así hay muchísimas cosas. ¿Mande? No, ya tiene algún tiempo, pero pues ahora con las elecciones ¿quién sabe cuántas cosas van a salir? Sí, esto ya tiene tiempo, pero a ver, regresa. Pero miren, miren. Tres veces a la semana. Sí. Que les falta a quienes manejan las redes más control, porque no creo que no puedan detectarlo si alguien hace una denuncia, pues ya. Pero lo vuelven a subir. Todo también por el dinero, que es la mamá y el papá del diablo. Entonces, ¿cómo pagan? ¿La policía se refiere a cómo está asumiendo al respecto? Pues puede ser que sí. ¿Cómo se refiere a los diálogos? Sí, pero lo mejor es advertirle a la gente. No, no, no podemos, por para nadie. Nada más es un fenómeno, pero esto va a ir creciendo. Y tenemos que estar informándole a la gente para que no caiga. No, no, no. Tienen dinero. Sí, eso, eso. La página de la Secretaría de Regulación de los señores hay páginas falsas para sacar la punta del pasaporte. El pasaporte. Tienen dinero y eso. Sí. Entonces, mucho ojo. Es importante que los jóvenes se refiere a la gente. Cada vez es un adentro que te parece. Sí, pero decidimos darlo a conocer porque vamos a estar advirtiéndole a la gente que vuelve otra vez. Claro, si uno se da cuenta no coincide el movimiento de la boca con el habla, pero eso ya es fijarse mucho. Sí, sí, pero lo mejor es prevenir. Es como la justicia. La justicia es castigar a los responsables, pero lo mejor es prevenir que no se cometan actos injustos. Repite. De 50 mil pesos, si no ves resultados en la primera semana, Pemex te devolverá tu dinero. La empresa refinadora de petróleo Pemex ha abierto la oportunidad de invertir en petróleo para todos los mexicanos interesados. Ahora los ciudadanos mexicanos pueden invertir en petróleo y recibir dividendos sobre una base de responsabilidad total. Con una inversión mínima, sus ingresos pueden ser de más de 50 mil pesos al mes. Los pagos llegan instantáneamente a su cuenta bancaria, envíe su solicitud y construya su futuro financiero hoy mismo, invierte en Pemex, invierte en el futuro. Es nada más empezar a hablar sobre este tema. Vamos a contestar preguntas. ¡Suscríbete!